Bienvenidos a un nuevo video, recuerda darle like y suscribirte al canal activando todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés super informado. En esta ocasión actualizamos nuevamente lo que está pasando con el debate de no me digas compañera soy tu compañere, puesto que por fin acaba de aparecer un video de la persona no binaria en cuestión explicando que fue lo que pasó y diciendo su punto de vista. La persona destaca que no le molesta ninguno de los comentarios de las redes sociales y enfatiza que fue lo que estaba pasando en el transcurso de la clase. Básicamente yo no interrumpí la clase, mi clase es de logística, redes logísticas inteligentes y estábamos hablando de un entregable. El viernes anterior yo fui por mi vacuna, me la pusieron, me sentí mal los dos días sábado y domingo y entonces lunes pedí una prórroga para la entrega del trabajo. El profe decidió no darme, el compañero decide hablar sobre el huracán, sobre el huracán que había ocurrido uno. Y yo estoy plenamente consciente de eso y la verdad tengo mis oraciones a todas esas personitas. Durante mucho tiempo, durante mis tres semestres de universidad e inclusive antes en la prepa, siempre me han tratado de ella y mi pronombre es Eje. Si les molesta ese pronombre también está él. Entonces está bastante fácil, literal está en Zoom y también es en mi número de Zoom y en mi fondo. Entonces creo que no hay excusa y obviamente tuve un mental breakdown por toda la carga emocional que eso conlleva. Básicamente con esto ya podemos deducir que efectivamente estaba llorando. Era porque ya son muchísimos meses que se le ha dicho ella, ella, ella y no se le llama o se le dice con el pronombre que le corresponde según su personalidad no binaria. Según Akoto ya van alrededor de seis meses en esta clase y obviamente mientras ella está en clases virtuales, ella incluso pone en el texto los pronombres para que sean visibles a sus compañeros. Pues la llamen con este tipo de pronombre. Pero bueno, de igual forma es algo bastante curioso. No considero que sea como que adecuado ni correcto aplaudir una actitud de que por ejemplo si no te llaman como tú quieres te pongas a llorar por esta situación. Concuerdo mucho con lo que dijo Wefere en su video más reciente de noticias. De verdad que me parece un buen punto en torno a este tema. No se debería aplaudir como que estas situaciones. Pero también es de mencionar que son cosas que todavía están avanzando. E inclusive la RAE como ya hemos comentado en videos anteriores. Niega totalmente que se utilice al final la letra E para referirse a todos o a todas. Es decir, a todes lo niega totalmente. Por lo cual compañere es ilógico, no se puede utilizar. De igual forma es un tema que todavía está en desarrollo. Me gustaría muchísimo saber cuáles son tus comentarios, cuáles son tus opiniones. Déjalos por aquí abajito. Y recuerda suscribirte a este canal para que siempre estés súper informado.